Casi todas las mañanas, después de desayunar y ponernos el uniforme, millones de niños y jóvenes en el país, corremos a tomar la combi, el camión, la pecera, el colectivo o como le llamen ahí donde vives. En 2014 en México hubo más de 378 mil accidentes de tránsito, de los cuales 15 mil 554 correspondieron a atropellados y 2 mil 770 a caídas de pasajeros. ¿Y tú? ¿Qué piensas de los conductores de colectivos y camiones? A muchas personas nos intentan subir y subir ya que están llenos, no se vale porque van incómodos, se supone que tienen que ir cómodos. Una vez a mi tío le atropellaron el pie y el colectivero no se pasó y siguió de largo y pues eso está mal porque se debió haber parado y apoyado. El colectivero venía borracho y se dio un frenón y como yo iba en el tubo me dio aquí, puedes creerlo, aquí. Deben de ir en juicio los colectivos, no hay borrachos porque pueden provocar un accidente o pueden incluso matar a alguien. El castigo para los que cometan el accidente sería una multa o depende del daño que hayan hecho. Lo importante es que todos nos unamos en contra de los accidentes y si un chofer va manejando como si no le importara nuestra vida, levantemos todos la voz y le ordenemos que frene. ¡Gracias!